Cuba Información Vamos a conversar sobre economía cubana, sobre cambios en el modelo económico en Cuba con José Luis Rodríguez, asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial de La Habana, fue ministro de Economía, ministro de Finanzas también en este país, ministro de Economía entre los años 1995 y 2009. Hay que decir que sus escritos de análisis sobre la actualidad económica de Cuba yo diría que son de obligada lectura para entender qué es lo que está pasando en la economía cubana actualmente y yo diría que sobresalen por su actitud pedagógica y su precisión matemática. Bueno, pues muchas gracias José Luis por recibirnos. Gracias. Gracias. Una reducción en el monto de deuda externa de Cuba, la condonación de la deuda ruso-soviética en un 90% el pasado año, el 70% de la mexicana, algunas perspectivas para el próximo año en cuanto a captación de capitales y tras el anuncio de algunas de las medidas de la administración Obama, también el posible incremento del número de visitantes de Estados Unidos a Cuba, ¿plantean un año 2015 en la economía cubana de claro crecimiento? Bueno, primero hay que explicar que los dos problemas más importantes que está enfrentando la economía cubana después de pasar por los años de la crisis del periodo especial de los años 90 son primero el desbalance financiero externo del país y el bajo nivel de eficiencia y productividad interna de la economía. Durante los años de la crisis, bueno, la situación llevó a que se recibiera prácticamente, bueno, entre el 91 y el 96 no entró financiamiento externo. A partir del 96, bueno, un pequeño monto de unos 300 millones para la industria azucarera y desde luego toda la deuda que el país tenía, tanto la deuda con la Unión Soviética, que bueno, salió a colación recientemente, como la deuda con el Club de París que se dejó ya de renegociar en 1986, todo eso fue acumulando, una deuda atrasada de pago, el ARRIER, como se le llama en inglés, fuerte, se calcula, se estima internacionalmente, que se está hablando de unos 7 mil millones de dólares y en estos años 2000 se demostró, y sobre todo a partir de la crisis del 2001, pero más marcadamente de la del 2008, que la economía cubana no tenía condiciones en ese momento para producir un incremento de sus inversiones, un incremento de los ritmos de crecimiento sin financiamiento externo fresco. Esto llevó finalmente al convencimiento de que había que cambiar la estrategia y que había que cambiar la política económica, se empezó a trabajar en ese sentido desde 2008, 2009, se hizo una propuesta de documento con la nueva política económica y social, que es el conocido documento como lineamiento de esa política, que se aprueba en el 2011. Y hemos entrado en una etapa en la cual hay que hacer toda una serie de modificaciones en el modelo cubano para crear condiciones para un desarrollo sustentable o sostenible, que es un proceso de mediano o largo plazo, no es un proceso que se cumple en dos años ni tres, pero que debería producir un cambio en cuanto a las condiciones de desarrollo del país, de manera de reducir la dependencia financiera y comercial externa y crear bases para incrementar el ritmo de crecimiento de la economía cubana. Ese es, digamos, lo que está detrás de esta estrategia. En los últimos cuatro o cinco años, del 2009 hacia acá, del 2014, se ha crecido a un ritmo pequeño, 2,5 promedio anual. Y el país ha estado elaborando una, digamos, estrategia diferente a la que incluso se decidió en el 2011, hay un cambio en este 2015, muy importante, para, pudiéramos decir, inyectar la liquidez mínima que la economía necesita. En relación a la relación financiera externa del país, a partir del 2009 se planteó reducir importaciones a las mínimas posibles y renegociar y pagar deuda atrasada. Se ha estado haciendo durante estos años. Las importaciones se redujeron fuertemente, eran el 32% del PIB en el 2008, el año pasado estaban alrededor del 20%. Es decir, 12 puntos porcentuales en cinco años es una caída fuerte en las importaciones. Y, por otro lado, se ha venido pagando deuda desde el 2009 hacia acá, alrededor de entre 2.500 y 3.000 millones de dólares al año. A la altura del 2014, con las renegociaciones que se han tenido, se mencionaba la de Rusia, tal vez la más grande, la de México, una de las más publicitadas, pero también ha habido renegociaciones en años anteriores con China, ha habido renegociaciones con Japón, ha habido renegociaciones con otros países bilateralmente, no así la del Club de París, que permanece. Es una de las deudas, de los montos de deuda más grandes que no se ha renegociado todavía. Pero bueno, vamos a ver brevemente después que las condiciones han cambiado, sobre todo para este 2015. ¿Qué situación se planteaba en el 2015? A partir de la experiencia del 2014. El 2014 fue un año malo para la economía. Se creció 1,3 solamente. El plan originalmente estaba por encima del 3%, se rebajó después a 2,2 y finalmente se obtuvo 1,3. producto de que se redujeron demasiado las importaciones, es decir, cayó la capacidad de compra del país. Y hay una cuestión que, digamos que inspira un cambio, o indica un cambio en el 2015, que se explicó en la Asamblea Nacional, por el compañero Marino, el vicepresidente de la área económica, que la economía a corto plazo tiene que importar para crecer, no puede romper la dependencia que tenemos de las importaciones. Seguir reduciendo importaciones nos reduce el crecimiento inevitablemente. Hay un modelo matemático que se ha corrido y que demuestra que para que crezca un 1% el producto, tienen que crecer el 2% las importaciones. Si usted reduce la importación, inevitablemente no va a crecer. Y la economía necesita crecer para impulsar un proceso de desarrollo a mediano plazo. Por lo tanto, una de las medidas que se adopta en la Asamblea, que hace el balance del 2014 en diciembre, es que hay que aumentar la importación. Y para eso hay que, lógicamente, tener recursos financieros. Entonces, eso implicó un cambio importante, el segundo cambio, pudiéramos decir, conceptual importante, y es que se aumenta este año el pago del servicio de la deuda. Pasamos de 3.100 millones estimados del año pasado a 5.700 millones, que es el 30% de las exportaciones del país, con vistas a liquidar a deudos y obtener una retoma de créditos bajo nuevas condiciones. Lo cual le inyecta liquidez a la economía, pero limpia deuda atrasada y hace que puedan crecer las importaciones, con ese crecimiento de las importaciones que se sustenta, el crecimiento del 4% del producto para este año. Por lo tanto, ese cambio, que es un cambio muy importante, es un cambio de política financiera no menor, este año se está trabajando. De manera que el país está apostando fuerte en ese sentido, porque si no avanzamos más rápido en el tema de la liquidación de los atrasos de deuda y, consecuentemente, con más financiamiento interno, no vamos a avanzar en la inversión extranjera. Porque la deuda viene primero. Usted no puede requerir que haya inversión extranjera si usted debe a los mismos que usted le está pidiendo que invierta. Por lo tanto, es un prerequisito indispensable que usted pague deuda y lo que vinimos haciendo en años anteriores, en mi opinión, no era suficiente, porque el volumen de atraso es fuerte. Esta situación, por lo tanto, cambia el panorama financiero del 2015, sustenta una tasa de crecimiento del 4%, con un crecimiento industrial de más de 11%, con un crecimiento de la inversión de 28%, donde se juntan los recursos financieros, el esfuerzo interno y algún volumen de inversión extranjera que debe entrar. Porque todo esto se ha hecho con una nueva ley de inversión extranjera que se sacó el pasado año, que cambia, flexibiliza la ley anterior y ello está unido a otras dos medidas complementarias, la creación de una zona especial al oeste de La Habana, la zona especial de desarrollo de Mariel, con facilidades adicionales. Y por primera vez se presenta en la Feria de La Habana en noviembre una cartera de oportunidad de negocio de inversión extranjera con 246 proyectos, 8.700 millones de dólares de potencial inversionista que nunca se había hecho. Todo esto, que estaba bien, bueno, tiene otro factor que es el 17 de diciembre. Es decir, la perspectiva de una normalización de las relaciones con Estados Unidos abre otras posibilidades, aun cuando a corto plazo no se va a levantar el bloqueo. Eso es un proceso que está en mano del Congreso, eso tiene que pasar, hoy está la discusión en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, después va al Pleno de la Cámara, después tiene que pasar a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, va al Pleno del Senado y todo eso es tiempo. Algunos analistas dicen que no va a alcanzar el periodo de mandato de Obama y que eso será con el próximo Congreso que se empezará. Otros plantean que no se puede aspirar a levantar el bloqueo completo, porque es un conjunto de leyes, está codificado por muchas vías y eso será parcialmente. Hay proyectos de ley hoy que están planteando, por ejemplo, liberalizar la visita de turistas norteamericanos a Cuba, que es una parte del bloqueo, pero sería muy importante. Otros plantean, bueno, liberalizar la venta de alimentos y medicinas a Cuba, que es otra parte que está semi-bloqueada, no totalmente, pero ampliarla sería una cosa importante. Es decir, en cualquier variante hay un factor tiempo para que se levante el bloqueo. Ahora, con lo que ya se acordó, con la administración de Obama el 17 de diciembre, hay varias cosas que impactan. Primero, va a haber un incremento de las remesas, por vía legal, de 2.000 dólares por persona anual, se aumentó a 8.000, es decir, un aumento importante. Va a aumentar el número de visitantes norteamericanos y cubanos norteamericanos a Cuba. El año pasado fueron alrededor de 400.000. Se habla de que este año se duplica la cifra, lo cual tiene lógica, a partir de toda una serie de expectativas. y eso es más ingresos para el país. Se facilita, digamos, la captación de ingresos por esta vía por la autorización a utilizar tarjetas de crédito norteamericanas en Cuba, que anteriormente no se estaba permitido. Es decir, por esta vía hay una entrada interesante de recursos. Por otro lado, las 12 categorías de visitantes que tiene autorizado, o más o menos parametrado, el gobierno norteamericano, hay una que va a aumentar sin discusión, que es la de cubanoamericano. Pero las otras 11 que quedan, se ve que van a aumentar, sobre todo en el segmento de visitas académicas y visitas de hombres de negocio, ya estamos recibiendo una cantidad importante de personas que a su vez van a arrastrar a otras. Es decir, eso trae un flujo de no cubanoamericanos y de norteamericanos puramente, que sin duda va a crecer este año. Tal vez no dupliquemos la cifra, hasta 800 mil como se plantea, pero que va a aumentar, va a aumentar y eso aumenta el ingreso del país también. Está la posibilidad de que se flexibilicen las exportaciones de alimentos a Cuba. Hay un lobby que se acaba de crear en Estados Unidos, encabezado por la Cargill, que es una transnacional importante, para impulsar la venta de alimentos a Cuba. Es decir, flexibilizar las condiciones aprobadas en el año 2000 para ventas excepcionales de alimentos y medicina a Cuba. Y, por otra parte, está la posibilidad también de que entren a Estados Unidos algunas cantidades de productos cubanos no autorizadas anteriormente. 400 dólares por cada visitante que regrese a Estados Unidos, de los cuales 100 pueden ser de ron y tabaco, que anteriormente no se autorizaran. No es mucho, pero es otra medida importante porque abre un camino de comercialización que no existía. Y, finalmente, en las restricciones que van a existir en este momento, sin levantar el bloqueo, hay un efecto que, en mi opinión, es el más importante, que es el efecto de demostración. Para los otros inversionistas que ya están en Cuba, españoles, canadienses, mexicanos, brasileños, se aprecia un interés por aumentar la inversión en Cuba, por aumentar el comercio con Cuba, ante la perspectiva de que se abra ese comercio con Estados Unidos. Ya hay aumento de inversiones cuantificado, hay posibilidades de nuevos vínculos comerciales que interesan para ganar una posición antes de que el mercado norteamericano se abra o se abran las exportaciones norteamericanas a Cuba. Y esto va a tener un impacto importante en las conversaciones para levantar la posición común de la Unión Europea, porque detrás de eso está la renegociación del Club de París, que estaba ahí antes del 17 de diciembre, pero ahora todo el mundo apuesta a que las condiciones para renegociar lógicamente se van a aflojar, porque nadie como un buen tino pensaría que es el momento precisamente de ajustar un proceso de pago de esa deuda muy riguroso porque iría en contra de la posición o del posicionamiento del hombre de negocio europeo en Cuba. Por lo tanto, cabe esperar que este paquete que es el mayor que queda de renegociación de deuda se ablande en este 2015, lo cual es un complemento a las medidas que se han adoptado. Como verás, hay un cambio sustancial por las circunstancias externas, las relaciones con Estados Unidos y por los cambios internos que se decidieron antes de ese momento en la política de financiamiento del país. Si hay algo que impacta en las condiciones de vida de la población cubana es el nivel de precios en algunos productos básicos, sobre todo alimentación y otros. Poner límites administrativos, políticos a los precios es algún tipo de solución. Sin negar que pueda existir esa posibilidad en algunos casos. La política que se abrió a partir del 2011 es una política para un poco sincerar los precios porque tenían los precios anteriormente fijados por el Estado, un alto nivel de subsidio y la política que se plantea a partir del 2011 es dejar los precios a que reflejen las condiciones reales que tienen de costos externos e internos y hacer no que se subsidie el producto en general a la población sino subsidiar solamente aquellos segmentos más vulnerables dentro de la población. Como política es racional pero en el tiempo las políticas no actúan simultáneamente. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Hay productos que han dejado de subsidiarse lo mismo precio mayorista que precio minorista y eso impacta en mayor costo al producto final o al precio final y no está expandida la subvención a los segmentos más vulnerables dentro de la sociedad. A partir incluso de incumplimientos en las tasas de crecimiento previstas el 2,5 en 5 años muy bajo no ha sido posible implementar los subsidios necesarios y eso repercute en que por lo menos como apreciación general se mantiene una depresión en el salario real en los ingresos reales de la población fuerte en estos años. Ante la disyuntiva de una economía que se está abriendo a un sector no estatal que opera con la filosofía del mercado si usted se asocia a esa filosofía no puede manejar un segmento de la economía con esa filosofía y otro segmento de la economía con una completamente distinta. Esto significa que usted si quiere bajar precios tiene que competir es decir la mejor fórmula en ese sentido para bajar precios de ese sector no estatal por ejemplo es que el Estado compita en condiciones suficientemente valga la redundancia competitiva para que los precios bajen. En la asamblea se explicó el caso del arroz que es un gran consumo alimentario en Cuba nosotros consumimos contando el turismo 800 mil 700 mil 800 mil toneladas de arroz al año con un consumo fuerte se va a vender fuera del régimen de racionamiento una cantidad importante de arroz fijándole un precio de 5 pesos la libra por parte del Estado ahora para que ese precio no sea es decir base para una compra y su sumersión o su inyección a la economía sumergida tiene que haber una oferta suficiente y se planteó en la asamblea que se alimentará esa oferta con producción nacional pero también con importaciones de manera que el Estado compita con el productor privado que lo vende más caro en ese mercado para estabilizar ese precio esa es la fórmula eso tiene un costo lógicamente porque el país no produce suficiente arroz por ejemplo tampoco produce suficientemente otros alimentos y tendrá que importar pero si quiere competir en ese mercado y hacer que el precio baje ese es el camino porque usted no puede establecer administrativamente un precio que en condiciones de mercado el mercado le está diciendo que tiene que es decir el precio de equilibrio es más alto que ese entonces fijarlo administrativamente cosa que la hemos hecho durante muchos años no da resultado porque usted le pone ese top y entonces a ese precio lo que hace ese producto es sumergirse va a la economía informal y ahí se vende a precios más altos si es que lo lo persigue pudiéramos decir como comercio ilegal como comercio no lícito por lo tanto es un camino duro ya se explicó en la asamblea con este tipo de productos y ese es el único camino que pasa que nuestra población está acostumbrada a que el estado regule precios cuando el estado era digamos totalmente preponderante en la economía hoy esa situación está cambiando por ejemplo el empleo estatal era el 94% del total de empleados del país en el año 89 hoy es el 73% es decir hoy hay un empleo no estatal que son el 27% de las personas y esa gente funciona con una dinámica de mercado con alguna intervención estatal con un sector cooperativo que es distinto al sector del trabajo por cuenta propia etc hay una serie de digamos puntos diferentes en este sentido pero lo cierto es que es otro mercado completamente diferente como hay un gran desequilibrio en la oferta bueno cualquier cosa que usted saque en el mercado en condiciones digamos aceptables para el nivel de liquidez que tiene la población por ejemplo en la capital se va a vender hoy mismo yo pasé por un mercado que es estatal y la libra de malanga que es el tubérculo más apreciado porque es muy digestivo para los niños etc estaba a 3 pesos 15 centavos la libra en el mercado estatal usted compra allí y bueno se lleva lo que puede en ese sentido sin embargo en el mercado del sector privado y cooperativo estaba 6 pesos estaba doble doble el precio mientras el estado pueda abastecer cantidades suficientes de malanga esa otra tiene que bajar de precio o se pierde y esa es la apuesta que hay no hacemos nada diciéndole no usted tiene que vender a precio máximo de 3 pesos porque lo que va a hacer es que entonces la saca afuera de la la vía comercialización formales y la va a vender en el mercado informal porque hay demanda hay liquidez suficiente para comprar esa malanga 6 pesos es decir que es un cambio en filosofía en como regular que cuesta trabajo porque tiene costos a corto plazo no se corresponde con las expectativas de una parte importante de la población hoy mismo sale un trabajo en el periódico Juventus Reverde acerca de la limitación de los precios de las tarifas de transporte que es otro sector cuya oferta estatal está muy deprimida el sector privado ha avanzado fuertemente y lógicamente las tarifas son altas el otro tema que me extendería demasiado es por qué los precios son tan altos ahí bueno tenemos que entrar en cómo están los costos de ese sector que opera en base al mercado que está operando primero con precios de combustible altos el país ahora se rebaja un 12% el combustible pero de todas maneras vale un dólar el más barato el litro y eso impacta en la transportación del privado está el alquiler de locales los gastos de electricidad etcétera que antes lo asumía la organización estatal de acopio ahora los tiene que asumir el que vende eso es un costo adicional está el precio de la mano de obra aquí en La Habana y las provincias circundantes usted no consigue nadie para trabajar en el campo si no le paga alrededor de 100 pesos diarios es decir el costo de la mano de obra es alto porque es escasa esa mano de obra y por lo tanto las personas piden y tiene que dárselo o no consigue esa mano de obra el precio de los insumos importados en la misma medida que usted le retiró el subsidio que tenía anteriormente refleja el precio del mercado aunque por ejemplo los fertilizantes han estado bajando de precio del 2010 hacia acá se mantiene a precios mucho más altos que los que tenía hace 5, 6, 7 años atrás y ese precio cuando usted lo traduce una tasa de 1 por 1 al productor agrícola por ejemplo vale 1500 pesos la tonelada de fertilizantes lo que en nuestras cuentas la de ese sector privado y la del estatal de hace 10 años es completamente distinto es el doble más o menos se ha incrementado el costo de los insumos importados el costo del combustible el costo de la mano de obra es decir que hay una base de precios a partir de costos altos que el país tiene que es una base que usted no puede ignorar encima de eso colóquenle la especulación y las prácticas monopólicas la competencia segmentada es decir la segmentación de mercado toda una serie de factores que contribuyen a que los precios no tengan elasticidad no tengan movilidad fácilmente y va a encontrarse entonces el fenómeno de precios muy altos en una serie de productos en relación con el otro factor que es el ingreso de las personas ingreso medio no el de determinados estratos el salario medio este año terminó con 510 pesos era 189 en el año 89 pero es el nominal cuando usted le pone la serie de precios al lado el real de hoy es menor que el real del año 89 entonces ahí donde está la contradicción con la población las medidas que se adoptan son racionales lo que pasa es que no responde a las expectativas de corto plazo ese es en esencia el problema que hay pero no hay otro camino se dice en numerosos trabajos que dentro de este proceso de transformaciones en la economía cubana hay un elemento clave que es la transformación de la propia empresa estatal socialista ¿por qué sería el elemento más importante? primero vamos a fijarnos en cómo está compuesto el nuevo valor que se crea cada año ¿cuánto da ese sector privado? si bien en el empleo es el 27% en el aporte de valor agregado al producto interno bruto es solo el 12% es decir esta economía funciona con un 88% de nuevo valor creado por el Estado y un 12% fuera del Estado por lo tanto es de baja productividad el sector no estatal porque es de baja intensidad de capitales producción agrícola artesano etcétera no es el que más agrega valor si da empleo pero no es el que más valor agrega un primer elemento es ese por lo tanto lo que va a mover esta economía va a ser el sector estatal las grandes empresas las grandes inversiones el sector del turismo en general níquel biotecnología la mayor cantidad de producciones industriales está en ese sector estatal está en la política digamos que agilizar la gestión de ese sector estatal descentralizando decisiones permitiéndole que la empresa tenga un margen mayor de movilidad que pueda fijar sus salarios que pueda decidir sus inversiones que pueda moverse en definitiva en condiciones de búsqueda a través de la empresa de mayor competitividad eso está acordado solo que la implementación no es tan tan simple porque digamos que la empresa y es algo que se discute mucho no tiene facultades ella misma de hacer comercio exterior el comercio exterior por la escasez de recursos que tiene el país sigue centralizado entonces ¿qué ocurrió el año pasado? hay empresas que tenían condiciones para cumplir su plan hacer aumentos salariales decidir sus propias inversiones pero producto de la falta de liquidez en la economía no le entró la materia prima que requería por lo tanto todo lo demás dejó de funcionar es decir que hasta que el país no tenga y volvemos al punto anterior un mayor nivel de importaciones capaz de alimentar incluso lo que usted va a descentralizar eso no va a funcionar totalmente lo que está diseñado debe funcionar y es una vida importante donde ha logrado implementarse hay aumentos salariales significativos para los trabajadores por lo tanto ahí el aumento salarial digamos que está encaminado adecuadamente la política está decidida y hay ejemplos donde se ve que sí hay esos aumentos salariales se pueden lograr esos aumentos salariales que duplican el salario medio o triplican el salario medio en el sector estatal el problema más serio en mi opinión en cuanto a los ingresos de la población y el ingreso proveniente del salario por lo tanto está en el sector presupuestado porque la estructura de empleo del estado está invertida también es mayor el número de trabajadores en el sector presupuestado que en las empresas es el 51% están en el sector presupuestado y el 49% en las empresas el 49% tiene una vía para elevar sus ingresos el 51% depende de decisiones administrativas centrales algunas se han tomado con los médicos por ejemplo el año pasado un aumento salarial a los médicos bueno estamos hablando de una cifra de 2.800 millones de pesos en un año no es poco se beneficiaron 448 mil creo que son los trabajadores beneficiados pero fue una decisión administrativa que mueve recursos del presupuesto no de las empresas y por lo tanto usted tiene que tener algo de donde salen esos recursos que no puede ser más que el sector productivo para poder hacer eso en el sector presupuestado y eso está creando tensiones muy fuertes porque tenemos un sector social muy fuerte con muchos trabajadores educación tiene más de un cuarto millón de trabajadores y ese sector no se le ha podido aumentar el salario entonces las tensiones están ahí las empresas van por buen camino tienen digamos que expectativas a corto plazo de elevar sus ingresos y en algunos casos ya lo han obtenido el sector presupuestado depende de decisiones más globales que son creadoras de tensión a corto plazo incluso en la asamblea nacional se dijo que estamos corriendo un riesgo que el ingreso no sea lo suficientemente estimulante para que la gente trabaje con niveles de eficiencia en la empresa pero también en el sector presupuestado y eso si no se resuelve tiene dos salidas esas personas con una alta calificación la mayoría que salen del estado porque están en subempleo en el estado o se van del estado aunque tengan empleo asegurado porque tienen ingresos más altos emigran para el sector no estatal privado o cooperativo o emigran hacia el exterior porque hubo un cambio en la ley migratoria que permite que una persona esté dos años fuera trabajando no pierde ningún derecho gana o tiene ingreso en el exterior y puede venir a Cuba otra vez soluciones personales existen pero el valor agregado como yo le digo a algunos compañeros de un profesor de la universidad que deja la universidad de La Habana y se va a enseñar a Ecuador caso concreto que existe el valor agregado de ese profesor es allá aunque él remita lo que gana completo para acá para Cuba no es lo mismo que el valor agregado que él dejó allá entonces usted está perdiendo capital humano por lo tanto es un problema muy serio a resolver dentro de todos estos cambios que hay ahora porque los temas financieros los temas de inversiones bueno se resuelven vamos a decir entre comillas más fácilmente pero los temas de movimiento de fuerza de trabajo migratorios estimulación son mucho más complicados mucho más complicados y el factor de la participación de trabajadores y trabajadoras en las empresas en los centros de trabajo del país eso en mi opinión es indispensable nosotros tenemos un nivel de participación indudable por ejemplo cuando Raúl hizo su primer discurso el 26 de julio del 2007 ya como presidente en funciones ese discurso planteó una serie de problemas muchos de estos que yo estoy hablando y la población lo discutió analizó hizo propuestas hubo un nivel de participación después cuando eso se formula y haga un documento las medidas para resolver esos problemas en los lineamientos hubo un nivel de discusión muy amplio desde noviembre del 2010 hasta inicio del 2011 se modificó el 68% de los lineamientos en base a la opinión de la población pero eso es una cosa que es un nivel de participación y otra cosa es el nivel de participación ya en la gestión cotidiana en la empresa donde ahí estamos todavía en un nivel digamos de participación consultiva no deliberativa porque el plan por ejemplo de la economía este año se le informa a los trabajadores los trabajadores pueden opinar pero no hay una elaboración del plan a partir de la empresa todavía y eso es lo que le da a la gente realmente el sentido de copropietario el sentido de participación el empoderamiento así llamado es sobre la base de que haya una participación efectiva en la toma de decisión en la empresa no consultiva sino ejecutiva y ese es un paso a dar todavía importante que requiere educación requiere un nivel de organización distinto requiere una mentalidad diferente en la dirección ahora va a salir un libro en la feria del libro muy interesante hecho por uno de los psicólogos más populares probablemente tú lo conozcas Calviño que se llama el cambio de mentalidad empezando por los jefes entonces todo el mundo sabe que está apuntando un punto muy sensible en ese sentido porque el equipo de dirección es el primero que tiene que asimilar esa nueva filosofía que no está digamos ganada todavía y por qué es tan importante también para la economía cubana para el futuro de la economía cubana la unificación monetaria la historia de la unificación monetaria parte de por qué se hizo la dualidad monetaria en el año 93 en agosto del 93 el país estaba abocado a una situación muy grave de desmonetización es decir el dinero perdió sus funciones las personas ya no querían recibir en pago por sus servicios dinero sino que que querían bienes trueque directo y eso es desmonetizar una economía había un nivel de inflación muy fuerte y realmente toda la economía mayormente estatal estaba envuelta en un mecanismo que impedía casi cualquier movimiento la decisión que se tomó tenía dos alternativas devaluar la moneda nacional y producir un ajuste tremendo en la economía del país en condiciones en el medio de una crisis añadirle otro sacudión importante lo cual era muy peligroso aún sin hacer eso sin ajustar sin devaluar la moneda el 61% de las empresas perdían dinero en el año 93 si usted le añade una devaluación donde incrementa los costos internos prácticamente no quedaba empresa con posibilidades de funcionar no ya de ser rentable entonces la decisión que se tomó fue segmentar la economía en dos partes una parte que no tenía posibilidad en ese momento de incrementar significativamente su ingreso real y otra parte que si tenía esa posibilidad que pasara a operar directamente en divisa para inyectar divisa entonces al otro sector eso fue lo que creó la dualidad monetaria con un segmento empresarial donde se mantuvo una tasa de cambio igual que es la que tenemos hoy de uno por uno un peso igual a un dólar que está sobrevaluada evidentemente pero evitó la devaluación y otra a la población donde si se hizo un ajuste conectando la masa monetaria con la divisa a través de las casas de cambio en el año 95 y ahí bueno el mercado ha ido dictando las distintas tasas de cambio salió a 35 pesos el dólar en el año 95 bajó en el 97 a 19 sufrió una devaluación con las torres gemelas subió a 26 y 27 y volvió a ajustarse en el 2005 24 25 que es la tasa actual la tasa de cambio actual todo eso ha tenido efectos positivos sobre todo en el corto plazo expandió la inversión extranjera permitió deflactar la enorme masa monetaria que había en moneda nacional convirtiéndola en moneda convertible y vendiendo productos a un precio mayor a la vez que le daba cierto nivel de consumo por lo menos una parte de la población es decir fue un mecanismo que digamos que en los primeros 3-4 años produjo un efecto favorable para la economía tiene un gran efecto desfavorable y es que segmenta la economía en dos partes una opera en una moneda y otra está operando en otra moneda mantener una contabilidad paralela es muy complicado porque a qué tasa usted convierte una con otra es un tema de mucha discusión a lo largo del tiempo como no se pudo reunificar porque para reunificar usted tenía que tener dinero para compensar la devaluación que iba a ocurrir para compensar el efecto inflacionario que trae una devaluación internamente es decir una serie de factores que requerían en resumen dinero y no había bueno eso se prolongó en el tiempo llegamos a una situación ahora donde para poder tener parámetros racionales visibles es necesario desmontar ese sistema y volver a la unidad monetaria única pero es un proceso bien complicado tiene dos partes la tasa de cambio oficial la que funciona con las empresas va a sufrir una devaluación que es la etapa en que estamos en este momento donde hay que medir bien lo que implica incrementar costos porque hoy usted el costo de un dólar se lo refleja la contabilidad interna en un peso cuando usted evalúe digamos que la tasa sea 10 por 1 ese dólar que entraba antes con un peso ahora va a entrar con 10 pesos y eso eleva el costo interno el precio interno y tiene que ver cómo termina esa cuestión porque si no el precio minorista golpea a la población cosa que se ha dicho que no se va a permitir por lo tanto usted tiene que ver cómo compensa eso en el tiempo esta es la parte digamos de las empresas las personas jurídicas y la población viene después porque la población ha pasado al revés se ha depreciado mucho el peso está a 25 por dólar y si la tasa digamos es 10 por 1 para el sector empresarial usted tiene que hacer converger esa tasa de 25 a 10 tiene que sobrevaluar o reevaluar el peso y eso llevará otro proceso de año todo esto al final produce un clareamiento de la economía se sabrá realmente acercaremos las condiciones de producción de una empresa o el ingreso de una persona a las condiciones reales de compra de acuerdo a lo que dice el mercado y la dependencia que Cuba tiene del mercado externo pero es un proceso que lleva tiempo lleva recursos y requiere mucho cuidado porque al final eso no da nuevo valor creado al final lo que te da es una estadística mejor una contabilidad mejor y yo digo resumiendo que es la medida más complicada pero no es la más importante más importante es que haya más inversiones que haya más recursos para consumir que haya más recursos para invertir y eso se obtiene con o sin reunificación monetaria por eso podemos decir que transcurre un poco en paralelo con todo esto que se viene haciendo es necesaria indispensable pero no se va a parar todo lo demás para hacer esto bueno pues hemos estado conversando con José Luis Rodríguez asesor del centro de investigaciones de la economía mundial y bueno una de las personas referentes en el análisis sobre las perspectivas de la economía cubana y el proceso de transformaciones muchas gracias José Luis y un placer escucharte gracias a ustedes